Pues entonces que comience una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer, que las luces de mis manos me vayan a obedecer, comienza la batalla, ven y vénteme. No esperes que este guerrero se rinda, luz y fuego super fuerte y metal, lo que soy demasiado fuerte para ti ya, el cielo será nuestro campo de batalla.